Bueno, como mismo dice, en años anteriores había estado muy bien en la defensa, pero me había faltado siempre la ofensiva y la explosividad esa que he cogido en las bases también, de aportar para el equipo robándome bases. Y sí, ha sido mi mejor año, se puede caracterizar así, con respecto a la ofensiva y a todo lo que la afición quiere de mí. Sí, y no, simplemente me he basado en seguir esforzándome, seguir sacrificándome en los entrenamientos y con el preparador físico que este año hemos hecho, nos hemos basado más en la técnica, en la técnica de bateo, que todo no es la fuerza, sino la inteligencia a la hora de batear. Y en eso me he caracterizado con él, en simplemente cuando fallo, cuando hago cosas malas a la hora de batear en la técnica, ahí es donde él me corrige y me dice lo que tengo que hacer. Y yo, como atleta, los corrijo y entonces trato de llevarlo al juego para que me salga mejor a la hora de batear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!